Te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús Conéctate con nuestra programación y contenido Luz Estéreo, Trascendiendo Frontera Hay poder en la sangre de Jesús Hay poder, hay poder Alabado sea Dios, porque en ella hay perdón Y me limpia de todo pecado En ella hay salvación Es mi escudo protector La preciosa sangre del Salvador Hay poder en la sangre de Jesús Hay poder, hay poder Alabado sea Dios, porque en ella hay perdón Y me limpia de todo pecado En ella hay salvación Que ganas el mal, llegue a mi ser Haz que obre en mí tu poder Dígame Señor, la sangre de Jesús Bañame por dentro y por fuera Que ganas el mal, llegue a mi ser Haz que obre en mí tu poder Hay poder en la sangre de Jesús Hay poder, hay poder Hay poder, hay poder Hay poder, hay poder Alabado sea Dios, porque en ella hay perdón Y me limpia de todo pecado En ella hay salvación En ella hay salvación Es mi escudo protector La preciosa sangre del Salvador Solo en la sangre preciosa de Jesús Derramada en la cruz del Calvario Hay perdón para los pecadores Arrepiéntete, porque el reino de los cielos se ha acercado Sumérgete en la sangre preciosa del Cordero Y recibe la salvación de tu alma Que solo Cristo puede darte Música Cuéntenme Señor Toma la sangre de Jesús Bañame por dentro y por fuera Que jamás el mal, llegue a mi ser Haz que obre en mí tu poder 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 Y respirar Nuevas fuerzas, nuevas metas Inundan mi camino Si en el tiempo buscamos en mí tu poder Hoy en ti lo he empezado a vivir Algo nuevo en mí Algo nuevo en mí Algo nuevo en mí Algo nuevo en mí Es una vida nueva que no conocí Un amor que no conocí Un amor que crece muy fuerte por ti Un amor que crece muy fuerte por ti Te aburamos Te aburamos Haz oración Oraciones alimento Aleluya Nunca vi un amor que crece muy fuerte por ti Sin respuesta O quedar en sufrimiento Basta solamente Esperar Lo que Dios irá a hacer Cuando Él levanta sus manos Es hora de vencer ¡Levanta esa mano ahora! Y alaba Simplemente alaba Estás llorando alaba En la prueba alaba Está sufrir tu alaba No me importa alaba Tu alabanza la escuchará Dios va al frente abriendo caminos Quebrando cadenas Sacando espinas Marchando Él abre puertas Nadie puede cerrar Él trabaja para los que confían Camina consignos de noche y respira Levanta sus manos Su victoria llegó Comienza a cantar Y alaba ¡Alábalo! ¡Alaba a Dios! 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 ¡Cantar! ¡Simplemente alaba! ¡Oh! ¡Se está llorando alaba! ¡En la prueba alaba! ¡Se está sufriendo alaba! ¡No me importa alaba! ¡Tu alabanza la escuchará! Dios al frente abriendo camino Quebrando cadenas, sacando espinas Manda sus ángeles contigo a luchar Él abre vueltas, nadie puede cerrar Él la vaga para los que confíen Camina contigo de noche y de día Levanta tus manos, tu victoria llegó Comienza a cantar y alaba a Dios 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 Puerto Rico te alaba en esta noche Porque tú eres grande Porque tu misericordia es para siempre Te alabamos, te bendecimos en esta hora Porque solo tú eres digno de ser alabado Alaba a Dios 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 Gracias.